La Fiscalía pide seis años de cárcel por malversación para el exalcalde de Cenicientos, el país. La Fiscalía pide seis años de cárcel por malversación de caudales públicos para Jesús Manuel Ampuero, que fue alcalde de Cenicientos por el PP de 1991 a 2010. Según el escrito de la Fiscalía de Conclusiones Provisionales, se produjeron entre 2004 y 2010 una serie de movimientos de dinero sin justificar entre la cuenta bancaria del ayuntamiento y otra de Ampuero que resultaron en un «enriquecimiento personal ilícito» del exalcalde de 105.012 euros con 58 céntimos. Ampuero siempre ha defendido su inocencia e incluso que es el consistorio el que le debe dinero. Durante años, al menos durante seis, las transferencias de ida y vuelta entre la cuenta bancaria del ayuntamiento de Cenicientos, un municipio de 2.000 vecinos en el extremo suroccidental de la Comunidad de Madrid, y la cuenta del que fue su alcalde casi dos décadas, Jesús Manuel Ampuero, eran continuas. De tal forma que recibió 369.863 euros de las arcas municipales, de los cuales únicamente 70.000 correspondían a sus nóminas. A su vez, Ampuero hizo ingresos en la cuenta municipal por valor de 194.842 euros con 83 céntimos, siempre según el fiscal. Así, entre lo que recibió, lo que correspondía a su sueldo y lo que envió de vuelta, el saldo positivo a favor del exregidor serían esos 105.000 euros. Además, la cuenta en cuestión recibió ingresos de «origen desconocido», en forma de transferencias, efectivo y, sobre todo, cheques, por valor de 391.326 euros. Y todo eso ocurría a la vez que el alcalde recibía presuntamente 140.000 euros.